Desde aquí, Los Ángeles. Nuestro experto del día de hoy nos va a explicar cómo es que eso pasa y por qué pasa. Pero también déjame decirle que allá afuera hay personas honestas. Hay personas que sí están apoyando, ayudando a nuestra comunidad y sobre todo nuestra comunidad latina que tanto lo necesita. Para ello, me encuentro aquí con el experto Elmer Ernesto Coronado. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Imelda. Buenos días. Bienvenida también. Estamos en este momento como compañía de construcción, AMZ Construction, y lo que quiere es beneficiar a todos los propietarios que de alguna manera quieren ser rentable, quieren tratar la manera de economizar en su bolsillo y por eso es que estamos acá. Claro que sí. Bueno, la verdad que es mucha información que nosotros traemos para nuestros televidentes con usted porque, como decía, ¿verdad? Se da mucho tipo de fraudes. Pero ustedes, ¿cómo es la manera que operan? Cuéntenos acerca de esos programas que ustedes están ofreciendo y cómo la gente se beneficia, cómo las propiedades también adquieren valor. Bueno, en primer lugar, quizá una de las cosas que hay que aclarar es de que lo que tú mencionabas al principio, el fraude que ha habido en esto de la construcción, en esto de lo que es los solares. Porque el tema de los solares, cuando se le habla a las personas, aquí vengo para bajarle su bill de energía eléctrica, muchas personas se ponen hacia la defensiva y dicen, ah, no, ese es un fraude, eso, muchas personas. Y eso es lo que prácticamente nosotros queremos dar otro enfoque diferente, otra imagen diferente a eso. Claro, o sea, explicarles que no todo mundo está haciendo ese tipo de fraudes. ¿Cuál sería una señal? Una señal de que alguien venga a mi casa y me ofrezca estos servicios y yo pueda identificar lo que no me están ofreciendo, lo que yo verdaderamente necesito. Bueno, una de las cosas, en primer lugar, es de que le estén ofreciendo dinero o un cheque. Esa es una de las cosas para poder identificar que verdaderamente es un fraude el que le quieren hacer. Porque ni el gobierno está dando cheques, ni ningún programa de compañía está dando cheques, a menos de que se hable de un incentivo solar que las compañías eléctricas están dando de acuerdo a los kilovatts que se instalen en dicha casa. Eso sí, es lo único que hay, que las compañías de Warren Power y Edison están dando incentivos de instalación solar. Ahora, bueno, si usted tiene alguna inquietud acerca de lo que estamos hablando hoy, puede llamar al teléfono que aparece en la pantalla para que le haga su pregunta ahí personalmente aquí al señor Coronado. Bueno, porque la verdad, para todos es muy importante, los que tenemos casa sabemos que es muy importante subir la plusvalía de nuestras propiedades, hacerle sus arreglitos y si hay estos programas, pues qué bueno, ¿no? ¿Quién califica? ¿Califica el propietario con su crédito o la propiedad con su plusvalía? Bueno, hay dos vías de poder hacer esto y en primer lugar lo que tú has dicho, una de las cosas que es muy importante recalcar y enfatizar es de que no se revisan los créditos de la persona con los tipos de financiamiento que hay y estos programas que en asociación con el gobierno están dándole la oportunidad a los propietarios para que puedan mejorar sus casas. Califica la propiedad, no califica el dueño de la propiedad, no importa su income porque la mayoría de financieras necesitan ver un buen income para poderle extender una línea de crédito. En el caso de estas compañías y específicamente con la financiera de giro, tenemos un programa asociado, nuestra compañía AMZ Construction está asociado con giro para poderle brindar a nuestros clientes el 2.99, 3.99, 4.99 y 5.40, que es un interés bien bajo en el mercado y que giro nos está dando esa oportunidad, pero nosotros como compañía AMZ Construction tenemos un programa, pagamos un FIS para que los dueños de casa tengan acceso a este tipo de interés. repito, para 5 y 10 años el interés está al 2.99, para 15 años está al 3.99, para 20 años 4.99 y para 5 años 5.40, o sea, es un interés bien bajo y que no importa que no tenga buen income. ¿Cuál es la diferencia entre comprar o rentar un sistema solar? Muy buena pregunta Imelda, hay muchos propietarios de que no se fijan bien en el contrato que están firmando y hay una diferencia, a veces en letras pequeñas como todo contrato, a veces aparece la palabra lease, porque no leen a veces muy bien el inglés, aparece la palabra lease y deal que es de venta o renta y a veces lo que están haciendo es rentando un sistema solar y cuando un sistema solar es rentado se nota por dos cosas, primero le asignan una cuota de la compañía, no de la financiera, de la compañía y cuando es venta, si se nota ahí que le dicen, bueno, es una financiera como Wairi, Giro, California, FIPS y otras financieras que están asociadas al programa PACE, entonces hay que hacer esa diferencia y también cuando usted, querido propietario, adquiere un sistema solar y lo toma como renta, los beneficios como lo es el incentivo solar, como lo es hasta el 30% del tax credit también que es de federal y estatal, que se puede obtener para atrás de acuerdo a cómo el preparador de taxes suyo lo haga también, lo puede deducir también, si su income es alto, lo puede deducir, pero todos esos beneficios, cuando es renta, la compañía, el contratista, es el que se beneficia, pero cuando es una compra, entonces es el propietario, así que tiene que poner mucha atención en que esté comprando el sistema solar y no esté rentando el sistema solar. Preguntita rapidito, ¿cuánto aproximadamente dura un sistema solar? ¿30 años, 20 años? Bueno, eso va a depender la calidad del sistema solar, por ejemplo nosotros los solares que tenemos son tecnología alemana, hechos acá en Estados Unidos, no como pues los otros solares que tienen 12 años, 10, 8 años, nosotros tenemos de 20 a 25 años de garantía de fabricante y tienen una durabilidad hasta de 50 años. Bueno, el teléfono que está apareciendo en pantalla, pueden llamar y ahí con gusto le damos una asesoría gratis, le damos la información pertinente para que ustedes puedan abocar a las diferentes instancias y que lleguen pues a la compañía, conozcan, que sepan de los programas también y una cosa que hay que tener clara, porque al principio lo mencionamos, tenemos esto de los fraudes que se da de mucho vendedor, yo soy vendedor y asesor, pero hay mucho vendedor que anda en la calle representando a ciertas compañías y anda diciéndole, bueno, sí le van a dar un cheque de 10 mil, de 15 mil dólares y usted va a ser beneficiado de esto y a veces ponen al gobierno y dicen, el gobierno se lo va a dar cuando verdaderamente no es así. Así es que, por favor, televidentes, pongan mucha atención a eso, nosotros queremos ser otra imagen, queremos dar otra imagen a esta industria que verdaderamente ha sido muy mal lograda, mal informada y que al mismo tiempo mucha gente pues está como incómoda al saber de esto de la energía eléctrica, de la energía solar más que todo. Así es que pongan mucha atención y ahí estamos a las órdenes. ¿Algo más que se quiera despedir? Bueno, solamente pues deseándoles un buen día a toda la teleaudiencia y muchas gracias por su atención y gracias Imelda también por tu canal y por darnos también la oportunidad de podernos dirigir a los televidentes que nos miran y nos escuchan en este momento. Ok, muchísimas gracias a usted por la información, soy Imelda Interiano y nos vemos en la próxima. Bye.